Bien, tenemos varias preguntas, pero bueno. Estamos, este, se han conectado, David, Eduardo y Julia, vamos a ver, este, ok, entonces son todas estas, ¿no? Al 6 de noviembre al 4 de septiembre es la fecha de, como vamos a ver las que son del 5 de octubre, 5 de octubre que es el día de hoy, tanto es tan poco, ok. Bien, soy principiante en el uso del disk space, quiero implementar la instalación. Bueno, bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, estoy hablando desde Guayaquil, Ecuador. Soy archivista del área de archivo central, entonces en este momento estamos haciendo el proceso de instalar repositorio institucional. No tengo experiencia, primero que estoy usando el disk space, sí lo conozco, lo he visto en otras instituciones, incluso en mi época, digamos, universitaria lo he usado, pero no lo he instalado y tampoco tengo experiencia como administrador como tal. Hice todo el proceso, pero llegó en una etapa de que no me tomaba ni el usuario, ni el superusuario creado en el SQL, tampoco conozco el SQL, no manejo el SQL, entonces hasta ahí me trabé, no pude avanzar más en su instalación. Ok. Perfecto. Pues lleva, lo primero que te recomendamos hacer que hagas es este, es este, la página oficial de disk space, ¿no? El wiki. Este wiki tiene su temario, ¿no? Y es por versiones. Está ahorita la versión 6, la 5, la 4 y la 7. La 7 es la que está en beta, en modo beta, todavía está en desarrollo. La versión más reciente es la 6. Entonces, este, puedes navegar aquí, en esta versión, y aquí nos dice más o menos qué es lo que tienes que ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, si quieres instalarlo, actualizarlo, el uso del disk space, ya más este, más técnico, por ejemplo, las métricas, los metadatos, exportando contenido, importando contenido, y así tiene todos estos, este, el temario, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es la instalación, que es esta parte, instalando el disk space. Y aquí viene el menú igual de la instalación, donde nos van a decir los primeros pasos. Los pasos, todos los pasos resumidos que tienes que hacer para tu instalación de disk space, son todos estos. Primero, crearte un usuario disk space en Linux, luego descargarte la versión y desempaquetarla, luego crear tu usuario en la base de datos, crear la base de datos, y le pasas a ese usuario que creaste anteriormente, que es este, el usuario disk space. Después de eso, crearle una extensión, y todo esto es para, son los pasos resumidos, que más o menos aquí vas, ¿no? Ellos están diciendo que utilicemos Postgres, pero se puede utilizar otra, otra es, base de datos que es Oracle, ¿no? Solamente pueden ser esos, o Postgres u Oracle. Después tienes que, después de que desempaquetaste lo que descargaste, tienes que entrar y copiar este archivo que viene de ejemplo, el local.cfg sample, al que dice local.cfg. Luego, editar ese archivo, ponerle tus configuraciones propias del servidor, donde le vas a poner la base de datos que acabas de crear, la contraseña, el, este, donde va a estar instalado, y ya, ¿no? Configuración es muy básica. Después de eso, tienes que crear una carpeta en alguna ruta que tú quieras, y que todo sea, de preferencia, un usuario disk space. En este caso nos está diciendo, ¿no? El usuario disk space, pero puede ser cualquier otro usuario. De preferencia que no sea root. Después entras con tu usuario disk space, y este, y lo compilas, compilas tu proyecto. El disk space source, y acabas de desempaquetar, ¿no? Este, disk space source. Después de que lo compilas, y no salgan errores, por último lo instalas, y cuando lo instalas todo todo tiene que ser exitoso, igual. Y, este... Y bueno, después lo echas a hablar con un tomcat, ¿no? Y ya. Esos son los pasos resumidos. ¿Hay unos videos de instalación del disk space? Disculpa. Sí, yo seguí todos tú, este, el video que está en YouTube y todos los pasos, y llegué hasta ahí, donde, si regresa a la anterior pantalla, me indicaste hasta dónde pude llegar, porque me salía error. Ah, ok. Sí, perfecto. Entonces, lo primero es... Mira, aquí puedes ver los videos, si quieres te paso la ruta. Está muy fácil esto de desempaquetarlo, y... Ya tiene varios años este video, pero son los mismos. Son las demás, este... Nuevos pasos. Eh... Bueno, a ver, déjame ver. Entonces, este... Aquí vienen ya los pasos explicados. Poco a poco, ¿no? Entonces, tienes que instalar Java, JDK, ¿sí? 7 o el 8. Sí. Referencia a las... Eh... Eh... Creo que instalé el 8. Ok. Es que me quedé hasta el desempaquetado. Ahí me salió un error y me indicaba que no enlazaba el usuario del SuperUser del ProSQL con el que había... Con el desempaquetado. Entonces, hasta ahí quedé. No pude avanzar de allá. Ah, ok. Sí, tal vez tengas que... De preferencia... Deberías de usar el usuario que tengas privilegios. Ese mismo tendría que ser el de la base de datos. De preferencia. Entonces, para... Claro. Para ver esa parte. De preferencia. Creas el usuario... Eh... Dispace. Y... Este... Creas el usuario Dispace. Y... Le pasas el... Pasas el... Pasas la... Creas la base de datos. Le pones la extensión. Si no creas esta extensión, que se llama PG Crypto, no te va a funcionar. Entonces, deberías llegar a esta parte. Hasta esta parte. Sí. Ok. Y... Sí. Y después ya en consola, deberías tú de... De loggearte con ese usuario y contraseña. Le pones pcql... Menos u... Menos... Este... Menos w... Menos u, el nombre de tu usuario, de tu... Que la hayas creado. Si le creas el Dispace, le pones menos u, este... Ok. Menos w... Espacio... El nombre de la base de datos que hayas creado. En este caso también se llama Dispace, ¿no? Pero si no, le pones... Le pones poner así. Déjame... Algo más o menos. Ejemplo. Por eso la vas a entrar así. Le vas a poner pcql... Le vas a poner menos u... Tu nombre de usuario... Le voy a poner ejemplo. Ok. User... Menos w... Luego tu nombre de tu base de datos. Eh... Le voy a poner... Eh... Base... Eh... Dato. ¿No? El acente te va a pedir la contraseña. Ok. Y... Ya te tienes que loggear. Ahorita no... Eh... No me va a loggear, pero... Este... Porque no tengo prendido mi... Postgres, ¿no? Pero bueno. Eh... Más o menos tiene que funcionar desde esa parte. Si no te funciona... Es tu configuración de tu base de datos. La que deberías de revisar. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Ahí yo lo verifico. Este... Como esto está quedando grabado, hago los pasos que me está explicando acá. Y... Consulto a la base de datos... A Wikileaks. Cualquier cosa que no avanzo. Sí. Te escribo al correo electrónico o escribo por medio del... El Gmail. Este... Sí, pues... Por el grupo de Slack de... Este... Del Aira 6. Eh... Nos puedes escribir y ahí más o menos estamos conectados. Creo que ahí no han escrito mucho, porque no me han llegado notificaciones, pero... Tal vez no me han mencionado. Pero ahí... Ahí estamos. El... La Aira 6. Chévere, chévere. Y ahí yo te consulto. Cualquier cosa si no logro avanzar. Sí, sí, sí. Ok. Vale. Muchas gracias, Julián. Sí. Entonces, pues, seguimos. Bien. Dispaste... Eh... Creo que sea para el 5 de octubre... Este... Este... Que esté conectado ahora. con dentro del Álvaro. con decreto... grabamos... David... Eduardo y Juli... ¿levemos a hacerlo? Marcana... David, autorización de G-Space, problemas de indexación, este, me deja ver, David Lazo, no eres verdad, David, la modelo. Bueno, William, 5 de octubre, migración del G-Space 5 a G-Space 6.3, y si estás conectado, ¿verdad? William Eduardo Varillas, William Eduardo Varillas. Ok, migración del G-Space 5 a G-Space 6.3. Y, creo que tienes otra pregunta, actualización del G-Space. No sé, si quieres prende tu micrófono, oye, más o menos tienes alguna duda o tienes problemas, ya has tenido esta, has hecho algunos ejercicios. ¿No quieres nada más que demos como lo que hay que tener en cuenta? Bueno, entonces, este, empezamos con esas preguntas, ¿no?, con la migración y la actualización del G-Space 6. Este, para que te contestemos las preguntas que tienes del 5 de octubre. Entonces, bueno, lo que hay que hacer primero es entrar igual a la computación del AIDASIS, y vas a actualizar de las 5 a las 6. Entonces, lo que tienes que hacer primero es, este, revisar esta parte, ¿no? Aquí nos dice, la actualización de la estructura de la base de datos, este, pues puede ser que no sea en automático, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos van a troncar los datos y tenemos que correr algunos otros comandos. Pero lo que también nos va a perder mucho son los índices, ¿no? Los de búsqueda, los de, los de Soler. Entonces, esa parte hay que, hay que tener en cuenta y ahorita les doy algunos consejos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es un respaldo de su, de su base de datos de preferencia. Y, ¿cómo lo van a hacer? Con los comandos, primero el de la base de datos. Le dan a su, a su consola. Le dan pg-doom. Le dan el nombre de la base de datos, por ejemplo, se llama edspacerepositorio o algo así. Y lo mandan a hacer un archivo. O sea, entonces, edspac.sql. Este, le dan el nombre de la fecha de hoy, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya, este, les va a pedir, se va a empezar a hacer el, el backup de su base de datos. Y ese backup de su base de datos lo resguardan en algún lado. Lo, lo sacan del servidor. Lo resguardan. Y, eh, y otra cosa que les recomiendo hacer es respaldar todo su display. Por ejemplo. Les voy a mostrar una instalación que tengo aquí en modo demo. Por ejemplo, este, con este usuario tengo mi código, puente y mi instalación, ¿no? Entonces, para yo hacer un respaldo de mi, de mi display completo, hago mi, mi respaldo de la base de datos. Y hago donde esté mi instalación del display. Hago un backup. Un archivo RAR o TAR, GZ o SIP. Lo que ustedes gusten. Pero el chiste es que hagan un, un empaquetado de su display. Y después lo manden hacia algún otro lado seguro, ¿no? Una vez teniendo ese respaldo de la base de datos. Ya pueden empezar a hacer, este, la actualización. Eh, de display 5 a display 6 no hay gran diferencia. Eh, ¿por qué? Porque los requisitos mínimos para el funcionamiento del display 5 es Java 7 u 8. Entonces, eso no lo tienen que mover. Porque también el display 6 funciona con Java 7 u Java 8. Eh, lo que tienen que, que tener en cuenta si es la versión de Maven. La versión de Maven deberían de tener una más reciente también, 3.05, ¿no? Entonces, ahí le van a dar el Maven menos brejo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo la versión de Maven, la... 3.3, la conexión ya cumplió. Ya está. Y posterior a 3.05. El Apache AN también debe de ser posterior a 1.8. Después le dan AN menos brejo, es igual. Bueno, bueno. A 1.8, 0.0. Ok, pues está bien porque es la mínima, pero de ahí en adelante puede funcionar, ¿no? La base de datos sí tiene un problema. Porque si ustedes tienen versiones 9.4 para abajo, no les va a funcionar. Porque esta versión ya tiene por defecto un módulo que se llama FG Común, que tiene la paquetería del FG Cripto, que es lo que necesita la base de datos. 6.6 en adelante, ¿no? Entonces, si ustedes tienen esta versión de Postgres anterior, pues deberían de eliminar. Lo que yo les recomiendo es hacer un respaldo de la base de datos, luego crear una nueva base de datos. FG Cripto. FG Cripto. Bueno, creaste, database. No sé, mix Cripto 6.al. Sobre esta, montar su respaldo que sacaron con el FG Cripto. Tienes a instalarle el FG Cripto, para que así dejen un respaldo intacto de su base de datos. Ok. Después ya lo borran cuando ya todo esté funcionando bien. Y el Tomcat, el Tomcat, pues tampoco hay problema, porque esto nada más lo descarga, ¿no? Bueno, para el tema Mirage 2, vamos a tener... Si ya tienen instalado, pues no hay problema, ¿no? Pero si no, van a tener que tener instalado el NOT y el NPM en esas versiones. Ok. Por defecto, si ustedes tienen el paquete de Git, él los va a instalar. Entonces, no hay tanto problema en esa parte. Entonces, aquí también le ponen Git menos version o algo así. A ver si lo tienen instalado. Aquí está, ¿no? Yo sé si tengo instalado el Git porque me apareció esta ayuda. Si no, me va a decir que no reconoce el comando. Ok. Bien. Después de esa parte, ya crean la extensión PgCrypto en su base de datos. A la que yo les digo. Y si no, tienen que actualizar el motor de la base de datos. Postgres lo tienen que actualizar. De preferencia a una 11 o a una 12, que es la más reciente. Ya que van a actualizar, pues lo hacen. Es la más actual, ¿no? Después de descargar el display 6.6.y algo. Descargan del GitHub. Los opositorios de GitHub. Este no. Este es el código. Si no, también está aquí, miren. Abrimos el display. Y aquí está. En el... Perdón. Es en esta parte. Los release. Ok. Aquí están los beta. Miren, está el beta 3. El beta 2. El beta 1. Del display 7. El release. 5.10. Y la que van a descargar ustedes es la 6.3. Entonces aquí descargan el código fuente. Que, por ejemplo, en cualquier... Aquí en formato de... Esto lo pueden descargar, ¿no? Un .zip, targz, o targbz. Entonces lo descargan. Por ejemplo, yo lo descargué en esta parte. Este es el space 6.3 en .zip, ¿no? Y después lo desempaquetan. Una vez desempaquetando este... Este código... Pues ya van a empezar a hacer sus configuraciones, ¿no? Este... Si ustedes hicieron configuraciones ya sea de JCP o de algo de config... Del config, pues sería bueno que lo pasen de una vez. Bueno, y... También es una buena práctica que vayan haciendo esa parte, ¿no? Entonces... Yo, por ejemplo, lo despaqueteé. ¿Talg? Luego entran a la carpeta de space. Y si hicieron algo de configuraciones, pues aquí es a dónde ponerlo, ¿no? Este... Si ustedes configuraron sus correos electrónicos a como lo... Español o... O con su... Este... Con su información que tengan. Por ejemplo, aquí... Yo el correo de registro, pues no lo hice, ¿no? Pero si ustedes lo... Lo hicieran en el subjet del repositorio... Voy a poner por el... Repositorio prueba o algo así. Pues eso... Lo tienen que... Esas son las configuraciones que tienen que estar pasando, ¿no? También en su diskpace.cfg, si siguen el... El código de Google Analytics, pues aquí es a dónde pasarlo. Déjenme ver... Aquí está, ¿no? Diskpace, aquí le pasan la ruta de instalación... Todas las configuraciones... Su... Su hostname, su base URL... Todo, todo, te lo tienen que pasar aquí. ¿Ve? Entonces, pues aquí incluso está el de... Seguimiento de Google Analytics. Este es el que... Tienen que pasarlo, ¿no? También. Para que no se pierda. Y todas las otras configuraciones que hayan hecho. Entonces, una vez que ya le hicieron... Esa parte... Ahora, este... Todo esto de... Las configuraciones y todo esto... Aquí son ejemplos que les han... Este... De configuraciones que han modificado. Ahora ya sigue... Configurar el local.cfg, que igual es en la instalación. Entonces, entran aquí... La carpeta config... Y el local.cfg... Y el local.cfg... Lo copian a local.cfg... Y este es el que edita. Por ejemplo, yo les voy a... Les voy a mostrar cómo lo hice. Le puse C... Unicash... Instalación, ¿no? Le puse... Que iba a correr en local.cfg... Le pasé el nombre de la institución... De la Unicash... Este... Mi nombre de mi base de datos... Y aquí le puse Unicash... Mi usuario y contraseña... Y mi soler, ¿no? Esas son las configuraciones que yo hice. No... No configure el correo electrónico... Ni alguna otra... Ni el handle, ¿no? Lo deje el que tiene por... Entonces, esas son lo que tienen que hacer ustedes. Después... De hacer esa parte... Después de... Pasar el local.cfg... Y editarlo... Y ya lo que sigue es compilarlo. Entonces, le van a dar... Maven... Menos sub... Bien, package... Y este... Bueno... Entran en la consola... Yo voy a navegar hasta donde estoy... Está en... En la raíz... Luego le doy en Unicash... Y es en... Aquí en esta ruta, ¿no? Aquí es donde lo tengo que... Remover... Space... 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 Y aquí... Estando a... Altura... Estando a esta altura... En el path... Space... Space... La raíz... Ahí es donde le tengo que dar el... Y... Y... Después de que... Me compiló mi proyecto... Ya me va a crear la carpeta... Target... Y la de... Space... Installer... Entro en mi carpeta... Target... Nacional de compilado... Y es el de... Y... Entro a mi carpeta... Target... La carpeta... Dispace... Luego... Target... Y luego... Dispace... Target... Esta ruta no la tiene creada por defecto... La crea hasta que ustedes lo compilan... Todo esto... Entro hasta esta parte... Y... Ya le doy el... Siguiente comando... ¿No? Tengo que dar el... Un... Update... Bueno... A ver... Vamos a ver... Bueno... Aquí nos dice que paremos... Porque se supone que están... En ambiente de producción... Entro a mi carpeta... CD... Dispace... Target... Dispace... Y le doy... Entonces... Con este comando... Ya me va a actualizar... La versión de Dispace 5... A la versión 6... Y... Ahora sí lo va a... A... Actualizar... ¿No? Este... 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 Vamos a ver... Como... Como... Y si me lo leen... Este lo que hace... Es actualizar la base de datos... Este... Si algo sale mal en la base de datos... Les va a hacer error... Es actualizar las configuraciones... Al... Actualizar el Geolity... Eh... Eh... Para ver las IPs... De donde nos están... Eh... Viendo... Y... Este... Y... Y algunos... Índices de Sol R... También los va a actualizar... Entonces... Este... Este... Es lo que va a ir haciendo... ¿Ok? Miren... Aquí... Eh... Ya... Ya va a estar... Siendo que está actualizando... ¿No? Va a mover... Tantos... Y va a poner incluso... .backs... Ahorita... Les enseño lo que hice... Está... Haciendo un test de la base de datos... Pero como tengo apagado mi postgres... Pues... Va... A... A resultar error... Pero aquí todo tiene que... Que salir exitoso... Y lo que hay... Este... Los procesos de Sol R... Los índices de Sol R... Son los que hay que hacerlos... Manualmente... Ahorita abrimos la nueva pestaña... Para ver esa parte... Eh... Porque el... También el motor de Sol R... Va cambiando de versión a versión... Entonces no... No van a ser compatibles algunos... Para hacer esa parte... Tienen ustedes que... Indizar... Otra vez todo... Y... Con estos comandos... Son los que... Los que se requieren... ¿No? Entonces son... Estad... Util... O... 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 Y miren, en mi instalación, aquí tuvo que haber creado unos .back, llegó hasta la carpeta lib, esta también la tenía que hacer en .back, ¿por qué?, porque se cortó en el momento de la base de datos, pero todo lo de .beam.back, era para la versión 3.5 y algo, ¿no?, por ejemplo, y esta ya es la versión 6, esto ya es de la versión 6, y esta es la versión 5, supongamos que lo utilizamos de 5 a 6. En las librerías también aquí van a tener las versiones de DSpace 6.3, que es el API 6.3, supongamos que en este lib.back van a tener la DSpace 5.algo, ¿no? Pongamos que es DSpace API 5.algo. Entonces, eso es lo que va a ir cambiando. Bueno, no sé si tengan alguna duda de esta parte. Eso es todo lo que hay que hacer. Después de que sea exitosa la base de la actualización, reinician Tomcat y listo, con eso funcionaría. Ok. Bueno, reinician Tomcat, reinician los Soler, este, y ya. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, quizás estás conectado. No sé si quieras decirnos algo. Y después puedes prender tu micrófono. No sé si quieres ver el programa. Sí. 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 Es esa parte ¿Cómo aprovechó OJS? Ok, ¿Display tiene Módulo de actualizaciones Automáticas para parte de seguridad? No, no tiene un módulo Tocaría Estar actualizando Como lo vimos ahorita Entonces, esa es la versión Entonces, si Ahorita la 6.3 Es la más reciente Este Y pues, bueno Es esa parte Entonces, no, no tiene Con qué tecnología está desarrollada esta herramienta Pero Esto es para el 5 de octubre 5 de octubre Entonces Con qué tecnología está desarrollada Está Todo el motor El core Está en Java Y Hace uso de Postgres Y aquí podemos encontrar bien la documentación ¿No? En el GitHub Nos va diciendo Más o menos Cuál es la Todo nos va explicando ¿No? Entonces nos dice Aquí está el GitHub El equipo de desarrollo El DSpace Documentación Entonces Entonces También tiene Cocon Tiene dos vistas, ¿no? Que es JCP Y XML JCP está basada en JCP JCP UI Y XML están basados en Cocon Entonces, este Ustedes también Esa tecnología La versión 6.3, ¿no? La versión 7 que están desarrollando El frontend ya va a cambiar a Angular Y el backend va a seguir siendo Java Entonces, se va a conectar Mediante Web Service Errores de conexión Utiliza para las búsquedas ODR, el motor de búsquedas Y el motor de OI Nada más que quiero Que vean un poco más de Tecnología Déjenme buscar una presentación No, no, no Gracias. Gracias. User Group, aquí está el Grupo Mexicano, ¿no? Grupo Mexicano de Usuarios eSpace. En esta página pueden encontrar las presentaciones, los videos de todas estas historias que hemos tenido. También están aquí los enlaces, ¿no? Este, por ejemplo, desde el 22 de abril de este año, la de ahorita, la de hoy, también aquí va a estar el video. Por si más adelante lo quisieran revisar, ese video aquí va a estar. Y aquí debería de estar también la presentación que dimos de Dispays 7. Para mostrarles todo esto es para mostrarles la arquitectura, ¿no? Tiene Dispays. Entonces, vamos a la arquitectura de Dispays, ¿no? Dispays tiene Java, JDK o JDK8, Postgres, Oracle, esas versiones, ANN para compilar el Java, SOLR, que viene incluido ya dentro de su propio core, y Tomcat 7 o superior, ¿no? Y Dispays 7 vamos a necesitar Java, JDK11, Postgres o Oracle, Postgres 11 o superior, ANN 1.8 o superior, el Mabel para compilar todo el Java, el SOLR, aquí sí necesitamos separados el SOLR, que esté en otro servicio, y Tomcat. Y aquí la arquitectura de Dispays, es esta arquitectura de Dispays 6, que es que estamos basados en el frontend, que está todo dentro de una misma caja, ¿no? El backend y el frontend. Entonces, en el frontend vamos a tener el XML, el JCP, y tenemos algunas otras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, Tomcat, OLEV y Java. Tenemos RD, algunos servicios web, como OAI, Word, RD, y nuestra base de datos, ya sea Oracle o Postgres. La arquitectura de Dispays 7, pues, va a cambiar, porque ahora vamos a sacar el frontend, y lo vamos a sacar hacia Angular, con Node.js, y la base de datos también va a estar afuera de nuestro core. Puede estar afuera o en el mismo servidor, pero es un servicio aparte, y el SOLR también va a estar aparte. Igual va a funcionar con Tomcat, y vamos a tener JDK11. Entonces, esa es la arquitectura. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿Paste? Creo que no, ¿verdad? Vamos entonces a seguir. Y la del 6 de noviembre, pues, y la del 5 de doctor. ¿En qué herramientas está desarrollada este servicio? Ay, creo que esa es parecida, ¿no? Bueno, pues, ya la vimos. El API de Google Escolar. Ok, Claudia, sí, Juan. Bien, el API de Google Escolar, sí, sí hay documentación de eso. De preferencia, tiene que estar actualizado en su display. Pero, por lo regular, ya viene todo, en las versiones más recientes, todo preparado para que Google los indexe, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes muy bien es catalogar en donde debería. Por ejemplo, si ustedes utilizan DCTile alternativo y no utilizan DCTile, pues, esta parte de Google Citation Tile no les va a tomar en cuenta. Entonces, deberían de tener bien mapeados en donde van sus metadatos, ¿no? Por ejemplo, el autor puede ser ya que se lo guarden en DC Autor o DC Contributor Autor o DC Creator para que los mande como Google Citation Autor, ¿no? Y también lo que debería de tener sería su sitemap, su htmlmap. Y ese cómo se ve después del mantenimiento. Pero vamos a ver un repositorio. El demo de display. Todos los repositorios que ustedes instalen deberían tener su htmlmap, ¿ok? Este htmlmap, pues, este, el sitemap, les va a generar un sitemap 0, 1 o 2, dependiendo de cuánta información tengan. Lo va a ir ordenando ahí, ¿no? Y, por ejemplo, estos son todos los handles de mis comunidades, colecciones e ítems. Y esto es lo que va a ir envisando el motor de Google. Ya lo único que tiene que hacer después el motor de Google, por ejemplo, vamos a ver si este es un ítem. Es entrar a este. Ver el contenido fuente de esta página. Eso es lo que va a ir haciendo el motor. Y se va a ir a los citations. Pues, déjenme ver. Entonces, él va a recolectar todo lo que tengan en citaciones, ¿no? Las citaciones que precisamente requiere Google. Entonces, son todas estas. Estos tags, tenemos que ir cosechando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a quién le estamos mandando? Ah, bueno, el autor sí le estamos mandando. Este autor debería de estar, este... Por ejemplo, nosotros estamos tratando el creator, LAL, y el creator, KUMAR. Pero, este... En el citation, estamos mandando los dos así. Igual, LAL y KUMAR. Entonces, si nosotros no tenemos bien guardado esta etiqueta, pues, el archivo de Google, Google Escuela no lo va a poder leer y lo va a rebotar porque no va a tener un autor que es... Son de los campos obligatorios que más o menos debe tener un trabajo, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de tener mucho en cuenta. Que esté primero bien habilitado nuestro SITEMAP, este, que esté al día, que estén los procesos de mantenimiento, y después que tengamos la información correcta. Aquí nos dice más o menos en dónde está el archivo este para que nosotros podamos, este... Darnos una idea de qué es lo que tenemos que ir acomodando nuestra información, ¿no? Pero, bueno, si ustedes la catalogan bien y la acomodan, nos debe de ir, no, no tendrían por qué tener algún problema. Entonces, están las configuraciones. Vamos a abrir. Voy a irme a mi instalación. Las configuraciones. Config. 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 Es el Google Metadata. Ok. Es esta aquí. El archivo, pues, ya viene, este, configurado para lo que le interesa recolectar a Google, que son Tesis, Patent y Technical Report. Ok. Esos son los filtros. Y después, todas estas, este, etiquetas, son las que él recolecta. Por ejemplo, el dc is to it. Algo que le importa, ¿no? Lo va a poner en citation date. Language iso. Y así, ¿no? Las palabras clave. En el primer lugar, él le pone keywords. Y nosotros lo guardamos por lo regular, casi siempre en el subjet. Entonces, aquí deberían de, 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 el uso de esto. Y ya viene por, predefinido. Si algo no está bien, pues, ya saben a dónde moverle, ¿no? A dónde buscar. Bueno. ¿Alguna duda de esa parte? Del lápiz de Google Scholar. Creo que no, ¿verdad? Claudia. Es tu pregunta, ¿verdad, Claudia? No sé si tengas alguna duda de esta parte. Sí. ¿Me escuchas? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí. Parece que no tengan micrófono los compañeros. Ah, ok. Bueno, si quieres puedes escribirme por, por este, por el chat. Sí, sí, sí. Si quedó claro o dejamos alguna duda. Sí. 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 La cámara sí es importante. Y así nos protegemos de que no vayan a hacer, este, mi mano, un hacker o alguien. Como en Zoom que se metía, ¿no? Eso sí nos pasó una vez. Es por eso que también nos migramos a otras plataformas como BlueJeans o Animate. Pero bueno. Este, seguimos entonces. Este, incluso, eh, quien no tenga cámara la próxima vez, a lo mejor no les van a dar acceso. Conectarse. Bueno. Bueno. La pedido de Google Scholar, entonces, está, está bien, ¿no? Quedó bien. Lo único que tienes que hacer es estos procesos de mantenimiento. Esos procesos de mantenimiento que están aquí. Eh, es esta URL. Tú copias todo y lo configuras en tu, en tu, en tu ListPay. Este es el que genera los 7 maps. Que es el que, precisamente, te recolecta Google Scholar. Mira. Entonces, este, se hacen cada 8 horas. Dice que a las 0, a las 8 y a las 6 horas, ¿no? Se hacen estos 7 maps. Por si introducen algo, lo, lo recolecten enseguida. Si ustedes, este, ven que no, no, no tienen muchos cambios o no sufren. Lo pueden dejar una vez al día. A lo mejor a las, a las 5 de la mañana, ¿no? Ya con eso, basta. Bien. Entonces, seguimos. A ver. Eh, está. Una persona que no tenga experiencia en base de datos. Una persona que no tenga experiencia en base de datos, ¿puede manejar un repositorio? Sí, porque en realidad lo que van a manejar es todo el... Sí, ¿se escucha? Sí, ¿sí me escuchó? Es que se hubo un corte, entonces no sé si fue desde allá o desde mi internet. Aló, aló. Bueno, bueno. Aló. Ahora sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, le escuchas. Ok, bueno. Entonces, seguimos. Este, bien. La, una persona que no tenga experiencia en base de datos, ¿puede, este, puede manejar un repositorio? Sí, 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 sí podría manejar un repositorio. Este, tal vez no, no a nivel tan, tan técnico, pero sí a nivel administrativo. Bueno, ¿a qué se refiere más, a nivel técnico o administrativo esta pregunta? Bueno, es a nivel administrativo, porque no he usado nunca base de datos. En mi experiencia, no tengo experiencia como programador ni ser programador. Pero entonces me encargaron en hacer la ejecución del repositorio. Entonces, va, mi pregunta va a ese, a ese entorno. Pues, yo no tengo experiencia en base de datos. Como hay que usar el MySQL. Entonces, estaba, esa era mi pregunta. Para que tenga un buen funcionamiento un repositorio. Incluso tenga visibilidad y tenga, este, más, más alcance durante los años. No solamente cuando tenga ese, ese, lo crean y ahí que quede, ¿no? Debería de tener siempre un usuario, este, administrador técnico y un usuario administrador de la plataforma. El usuario que va a administrar la plataforma es quien se encarga, a lo mejor, de ver las comunidades. De, de tocar toda la parte, la parte web, ¿no? De todo, todo esto. Todo esto que, que está, este, desde el navegador. Entonces, él podría hacer bien en comunidades, que esté bien en Google Scholar. Que esté bien en, este, su OAI. Que los metadatos sean correctos. Por ejemplo, este, este, está en formato APA, ¿no? Y, pues, no, no debería de ser así, ¿no? Lo, lo correcto es que esté bien desplegado el nombre completo del, del autor. Este, Hollins. Eh, Carranza, no sé, algo así. O sea, ¿no? Eh, eso es lo que debería de hacer un, un usuario administrador, eh, desde la web. Todo lo maneja desde acá. Y para que sea confiable también, siempre debe de tener un usuario técnico. El usuario técnico debe de encargarse de que esté bien, eh, configurado esta parte, ¿no? Este, el, que esté la cosecha. Eh, que se encargue de, de que si hay un problema con la cosecha, pues, se la vea. O si no está mandando ya correos electrónicos, se la vea. Porque eso no lo va a poder hacer el usuario web. No va a poder hacer que envíe correos. Lo tendría que hacer el usuario técnico. También tendría que ver el usuario técnico, este, las estadísticas que estén al día. Este, que, a lo mejor ya cambié luego de la universidad, ¿no? Eh, que él, él mismo la, la, el técnico la tendría que reemplazar, ¿no? Lo podría hacer el usuario web. El usuario web no, no tiene, de movilidad de, por ejemplo, de cambiar el teléfono que llamó. Se cambió o agregar a una persona más. Eh, por lo regular siempre, este, se, se divide en dos este trabajo. En el usuario que, que ve los metadatos. Y el usuario que ve la parte técnica. Entonces, eso sería. Eh, un buen funcionamiento de un repositorio, ¿no? Entiendo, entiendo. Chévere. Entonces, sí, hay que estar, dos perfiles como usted indica. Uno que es administrador de, digamos que el estético. Y el otro que esté dentro de la raíz. Que es la, ya el lenguaje, eh, de programación. Exacto. Sí, 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 eso es, eso es lo ideal. Perfecto, perfecto. Déjame contactar con los, el personal de TICS. Para ver si hay alguna persona que ya tenga experiencia sobre, o haya manejado SQL en algún momento. O que tenga mucha experiencia en base de datos. Porque yo totalmente en cero. No tengo nada de experiencia en base de datos. Entonces, a raíz de eso. De no tener experiencia en base de datos. Es una, también tengo una pregunta que puede ser un poco tonta. Pero quiero consultar, a ver. Eh, entiendo que hay dos términos que están los PDF y están los XML. ¿Todo a mi base de datos tengo que yo transformarlo en XML? O ella, el sistema lo, lo, lo transforma automáticamente. Ah, no, no. El sistema solamente guarda archivos. Y guarda PDFs, XML, archivos de texto, multimedia, bases de datos. En el formato que ustedes lo quieran. Ya, ya depende de cada universidad en qué lo quiere preservar su información. Por ejemplo, el repositorio. Por ejemplo, este repositorio. Tiene PDFs y tiene XMLs. Este, pero los PDFs los visualizan de una manera y los XMLs de alguna otra, ¿no? Por ejemplo, vamos a alguna tesis. Las tesis, este, por ejemplo, estos, estas tesis, no son estas tesis de licenciatura. Pues están guardadas de cierta manera, ¿no? Esta tesis de doctorado es un PDF. Entonces, donde el usuario no tiene archivo. Bueno, voy a ver, bueno, aquí tiene un archivo. Por ejemplo, esta tiene un PDF. Entonces, ya está guardado el PDF. Ya lo puede descargar para su lectura, ¿no? El usuario. Sí, pero también tenemos archivos en XML y esos ya tendría que tener algún otro. Por ejemplo, este es un visor que nosotros le incluimos a esta institución. Y es un visor de XML. Este material está dentro de la XML. Con este visor, pues ya podemos navegar dentro de este, ¿no? Porque tiene tags. Con estas tags, pues podemos hacer más fácil la lectura, ¿no? Incluso podemos ver las figuras, referencias o la información general de los metadatos. Pero así es como podemos guardar nosotros la información y mostrársela al usuario ya después, ¿no? Sí, pero entiendo. Yo pensé que teníamos que hacer ese trabajo de transformación. Pero ya me está, ya está entendiendo. O sea, si queda guardado en el repositorio, está en PDF. No es necesario que nosotros hagamos la transformación XLM, XML, para que la base, o digamos que la base de datos lo lea como tal. Exactamente. Sí. Nada más les voy a guardar. Bueno. Vale, chévere. Chévere, Julian. Gracias. Sí, nada de qué. Este, bueno. Entonces, pues seguimos. Ah, si son el 5 de octubre. ¿Cómo incentivar el acceso abierto o depósito de los trabajos de tesis o alumno degustado? Bueno, este, esta parte ya viene un poco más como, ¿cómo se podría decir? Este, más con las políticas que ustedes manejen, ¿no? De la UAMX. Ah, ok. Sí. Bien, a ustedes incluso podrían tener sus políticas de auto, autoarchivo o cosas por el estilo, pero ya depende mucho de qué es lo que, este, qué es lo que ustedes requieran para su, qué es lo que ustedes requieran para su, para su trabajo, ¿no? A ver, ¿cómo es incentivar el acceso abierto o depósito de los trabajos de tesis? Bueno, no sé, no sé muy bien cómo, no sé a qué se refiere tanto. Por eso es, es importante que sí se conecten en las sesiones cuando, cuando les toque, porque, por ejemplo, esta, esta duda no, no sé cómo despejarla bien. Y si estuvieran en vivo, me podrían dar más a detalle, ¿no? Su pregunta. Pregunta. Pasemos con la otra. ¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado el repositorio en la institución? Pues, hay muchos retos, ¿no? Desde, desde gestionar las políticas, este, si va a estar todo en acceso abierto, qué material se va a incluir, este... Quién lo va a dar soporte, como, como bien mencionábamos, esa es una parte importante. Si, si va a tener la capacidad del servidor en la loja de, de cuántos años, este, si va a estar, eh... Si vamos a tener todo, eh... Como para con la CID, este... Entonces tiene que... Si, si está así, tenemos que tener buenas prácticas en esa parte, este... Y así. Así, así debería de tener todo. Deberíamos de tener todas esas, esas partes, ¿no? Deberíamos de tener todas esas partes, ¿no? Bien, bueno, este, no sé si haya dudas, entonces, no, sí. Importancia del nuevo JS en los procesos editoriales. Creo que esa, esa pregunta no era para Carlos. No, no va para Carlos. Actualización del disk space, problemas de indexación. Eso, exactamente. Siempre hay problemas de indexación cuando, cuando actualizamos el disk space. Entonces, por eso necesitamos, eh, ver los procesos de mantenimiento que ya más o menos les, les mencioné, ¿no? El de stat, eh... Estad... El index discovery menos o, el oa import, y el de stat, eh... Estad general menos o, ¿no? Esos son los que venían ahí en su... En la documentación del wiki. Cuando actualizamos, esos siempre son los problemas que ya teníamos. También ya lo vimos ahorita. O, más bien ya lo vimos. ¿Cómo aprovecho o, J.S. como docente para publicar mis investigaciones que se puedan publicar en disk space? Sí, sí, sí se pueden publicar en disk space, ¿no? El o, J.S. es para llevar todo el proceso editorial. Exactamente, así como, como mencionaba acá, la importancia del nuevo J.S. en los procesos editoriales. Eso es para llevar todo el proceso editorial, ¿no? Desde su... Desde que el autor lo envía hasta que el editor lo aprueba, ¿no? Y ya pasa por todo un flujo de trabajo. Este... Y después de esa parte, ya, ¿cómo lo visualizo? O si mi disk space tiene más visibilidad o algo. Pues lo ideal es cosecharlo. Así como en esta... Vamos a ver una institución que lo está cosechando. Por ejemplo, el repositorio Unicat. Ellos, este, están cosechando su... Otro... Vamos a ver qué ha habido por acá. Este movimiento. Pero... Este... A ver, déjenme ver. Déjenme ir viendo porque hay unas comunidades que ya están. Están cosechadas. Es una tesis de esta. Por ejemplo... Esta... Esta tesis, este... Está cosechada y supongamos que es de un... Aquí es de un repositorio, pero supongamos que es un OJS, ¿no? Es... Funciona igual. Lo que tenemos que hacer es cosecharlo. Este... Eh... Un repositorio. Y... Eh... Le va a dar más visibilidad. Y no va a perder su visibilidad dentro del OJS, dentro del disk space. ¿Por qué? Porque nosotros al abrir este... Este documento. Este tag. Ya... Eh... Estamos consumiendo otro repositorio. Miren. Incluso es el repositorio SESMEC. Este es el repositorio NICACH. Entonces, aquí le damos... Este... Visibilidad. Le damos visibilidad a través de nuestro repositorio. Está en cierta colección. Y no estamos perdiendo visibilidad acerca de este. ¿Ok? Entonces, ya también cuando... Incluso... Aquí debería de estar la otra URL. Este... Que bueno, es esta, ¿no? Que viene aquí incrustada. Pero no está trayendo ese PDF, sino que está trayendo su... Este... Su URL hacia ese... Hacia donde está el material, el texto completo, ¿no? Entonces, con eso ya... Estamos garantizando la integridad del documento. ¿Ok? Y así lo podemos hacer en esa parte. Vamos a ver otro ejemplo. Este repositorio... Este repositorio también está cosechando sus revistas. Y son OJS es igual. Entonces... Por ejemplo... Esta... Esta revista... Vamos a ver... Vamos a ver el registro completo. Dice que el identificador... Dice que el identificador es este, de Biotecnia Unison. ¿No? Entonces, este... 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 Incluso, al contrario... Al contrario, gana más visibilidad este... Este título... Estos artículos... Porque están en otros lados... Y no está perdiendo el... Este... De cómo hacer este... Este... Más visible... Más... 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 ¿Cómo se llama? Y tener con más auge este... Este... Este título, ¿no? Porque ya está saliendo en dos lados. Está saliendo tanto en la revista como en el repositorio. Si alguien también... Eh... Abre este handle... En otra URL... Pues le vaya... Le voy a dar... Eh... Más visibilidad incluso. Y vamos a hacer un ejemplo en... Google. A ver si lo encuentra... Qué tanto lo encuentra. ¿Ve? Entonces, aquí... Este título... Me lo encontró... En Biotecnia. ¿Ok? Me lo encontró... En Cielo. Y... Por aquí debe de estar... El repositorio. Entonces... Este... Este mismo está saliendo... En varios lados. Y este... Yo le doy click... Por ejemplo aquí... A ver... Déjame ver... Me dice que es de Biotecnia. ¿Ok? Y... Este... Y bueno... Ya me tiene que llevar al Full Text, ¿no? Y está en Biotecnia Unison... Y... Y... Y ok... Me lleva al mismo... Al mismo lado... Varias veces, ¿no? Entonces eso... Eso está muy bien, ¿no? Y les digo... Tiene mucha visibilidad... Y tenerla... Este... ¿De qué manera es la más recomendada... Para encarar la actualización... Al DSpace 7... Una vez que esté la versión estable... Y... 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 Bueno... La... La actualización... Y... Este... Lo ideal... Es que ustedes no tengan... Tablas... Eh... De más... O sea... Que no... Que no se muevan a su esquema de base de datos... Sino que esté como... Como ya está... Porque el script... Para la base de datos de DSpace 7... Este... Ustedes va a marcar ahí... Algunos errores, ¿no? Entonces... Una vez que... Que no... Ustedes no hagan vistas... O hagan algo por el estilo... En su base de datos... Este... Sería transparente la... La actualización... Sería como... Lo que más o menos... Desde la versión 5 a la 6... Y también lo ideal... Es que antes de pasar... A la 7... Estén en la 6, ¿no? Una vez probado todo... Y funcionando en la 6... Y migren a la 7... Como un escalonado... Si migran de la 3 a la 7... Tal vez haya... Problemas en su esquema... O en algunas configuraciones... Que hayan hecho... Pero... En CDSpace 7... Pues va a cambiar totalmente... Este... La manera de... Del backend y el frontend... ¿No? Lo va a dividir... Entonces no nos va a servir... La infraestructura que tengamos... Vamos a tener que instalar... Nuevo software... Y... Todo, ¿no? Este... El Postgres... Vamos a tener que actualizarlo... Y si tienen una versión 9.4... En adelante no hay problema... Pero... No sé... Este... Van a tener que actualizar su Java... Van a tener que actualizar su... Su Solr... Ahora lo van a tener que poner como un servicio... Y van a tener que instalar su... Su frontend... Ya sea en el mismo servidor... O en algún otro, ¿no? Con ciertas características... Pero sí... Este... Pero sí tendrían que... Como... Tener en cuenta todas esas partes... Entonces... Este... Pues eso... Sí tendrían que... Pensarlo... Aparte de que tienen que... Pues ahora estudiar... La... El frontend... Que el frontend es angular, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda o... Pues... De esta parte de... De lo recomendable para encargar la actualización del 10.27... Es muy corto esta parte en sí... Que el tiempo no nos da más... Pero bueno... Ok... Bueno... Entonces... Este... Importancia del nuevo JS... Este nuevo acá... Cómo importar artículos del OJS al... Al Displace... Esta es la que nos falta del 5 de octubre, ¿verdad? Cómo importar artículos del OJS al Displace... Y ya estaba... Este... Ya... Ya había yo... Enseñado en sesiones anteriores... Cómo se... Se hacía esa parte... Déjenme ver... Aquí... Aquí pueden ir viendo los videos, ¿no? Por usuarios... Por usuarios mexicanos... Deben de... Debe de ser una de estas... La técnica del 6 de mayo, me parece... O la del 20 de mayo... Alguna de esas debe de estar en... Cómo se cosecha... Pero si quieren ver los pasos rápido... Bien... En el demo de Displace... Supongamos que ya tienen ustedes su... 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 URL de OJS... Voy a... Voy a abrir una URL de OJS... Voy a abrir una URL de OJS... Es... Una... Una revista... Me acordé... Me acordé... Te... O... Te... Tégate... Me acordé... Trabajar... Trabajar... Debe... Qué... celebrating... El OI es diagonal OI, entonces ya tenemos nuestra URL de OI, ahora lo que tienen que hacer ustedes es loguearse, en el sitio demo me voy a loguear, con el usuario dispacedemo-admin.com y la contraseña es dispacedemocular. Una vez que estoy dentro, voy a crear una colección que se llame Cosecha OJS, crear comunidad primero, cosecha, ahora dentro de mi colección comunidad cosecha, voy a crear una colección, que esa colección es la que voy a usar para cosechar mi OJS. Entonces estamos en Cosecha, y en Cosecha voy a crear mi colección, crear colección, si gustan pueden ir también aquí haciendo ejemplos, como yo, y le voy a poner OJS, entonces le doy crear, y una vez que esté creada me voy a la pestaña que dice origen del contenido, y en esta le doy desde recolectar, desde una fuente externa, desde una fuente externa le doy mi liga de OI, y le digo que todos los sets, ¿no? Bueno, aquí ya pueden ustedes jugar con los parámetros. Aquí voy a ponerle que todos los sets, y en Dublin Core, ¿no? Aquí no tiene, este, OJS no tiene el soporte ahora, entonces debe de ser solo los metadatos. Le doy probar parámetros. Listo, me dice que todo es exitoso, ¿no? Entonces le doy guardar, y una vez guardar me van a aparecer otras opciones. Que le voy a dar restaurar y reimportar la colección, o importar ahora. Le doy importar ahora, y ya me va a empezar a cosechar todo lo que tenga esto. Este, ya, me va a empezar, me tiene que empezar a cosechar esto, ¿no? Lo que tenga acá. Aquí marca error, porque solamente está limitado a una cosecha, como es el E-Space Demo. Está limitado, pero, que bueno. Entonces, aquí en cosecha ya debo de tener algo. Vamos a ver. Yo tengo algo. A veces no refresca los índices tan rápido. Un F5, o a ver si ya... O algo... No, no, no quiere cosechar. Pero bueno, esos son los pasos. Este, y esos son los pasos rápidos, porque ya les comento que en estas historias, ya dimos los pasos explicados, ¿no? De cómo cosechar. No me acuerdo si fue en esta del... Del 6 de mayo o el 20 de mayo. Pero, este... Pero aquí están todos los pasos, ¿eh? De cómo cosechar. Igual son todas las preguntas. Y incluso aquí hay, este... Más pasos de cómo actualizar. ¿Qué diferencias? Y si quieren, aquí están los videos. Aquí les pueden para su consulta. ¿Ok? Entonces, bueno. Esos son, este... Cómo importar artículos del OJS al display. Y, este... Bueno. Espero que acabamos con todas las preguntas del día de hoy, excepto hasta que es de... Para OJS. No nos corresponde ahorita. Ya para el 6 de noviembre ya se quedarían algunas otras. Las que están ahí. Y las que se vayan acumulando. ¿Ok? Pues, bueno. Pues... Pues, muchas gracias a todos. Y espero que les haya terminado la capacitación. Gracias por la explicación. Y cualquier cosa, con el material que está dentro del AiraSys. Y bueno. Espero poder yo arrancar el DSpace sin problema. Cualquier cosa, cualquier consulta adicional, te contacto. Sí, sí, claro. Claro que sí. Aquí estamos. Pues, muchas gracias a todos. Y, este... Que tengan buena casa. Salud.